En el vídeo de hoy vamos a ver cómo ejecutar distintos tipos de órdenes y cómo podemos apoyarnos en cada tipo de entrada para llevar a cabo la ejecución de una operativa. Para abrir un proceso de compra, imaginando que en estos momentos nosotros queramos llevar a cabo una compra, podemos utilizar dos tipos de órdenes. Una que es la buy limit y otra que es la orden de compra a mercado. La buy limit va a estar esperando a ese nivel a ser ejecutada. Si el precio regresa a esta zona, va a ser ejecutada. En el caso de que no regrese a la zona, vamos a poder llevar a cabo la entrada únicamente a mercado, tratando de buscar al precio en su mejor punto disponible. En este caso, 2.867,25. Aquí podríamos entrar a compra a mercado. Ya la tenemos ejecutada, nuestra compra a mercado. Introducimos de nuevo una compra a mercado y esto han sido buy market, que hemos casado contra las sell limit que tenemos disponibles en el libro de órdenes. Para nosotros salir de una operación de compra, debemos de utilizar la sell stop. Este tipo de órdenes son unas órdenes que, al llegar a este nivel de precio, nos ejecutan la orden de venta a mercado. Estamos en compra, vamos a necesitar una venta para salir de la operación, tanto debajo del precio a través de una sell stop o por encima del precio a través de una sell limit. En el momento que el precio toque nuestra orden, va a ser directamente ejecutada a mercado. Es decir, es una salida forzosa de la operación y pretende ejecutarse directamente cuando toque esta orden el precio. Y aquí nosotros iniciaremos la gestión operativa poniendo la orden al riesgo que tengamos asumido para esa operación. De ese modo, hemos visto que la ejecución la hemos hecho a mercado, hemos introducido dos órdenes sell stop. Son obligatorias en la ejecución por detrás del nivel del precio. Y por encima del precio, tenemos que ir apoyándonos con órdenes limitada. No podemos, en este caso, ejecutar, por ejemplo, una sell stop, porque en el caso de ejecutar en la zona alta una sell stop, si pudiésemos, lo que haría sería buscar el precio y nos cerraría la operación. Buscaría inmediatamente el precio y cerraría la operación de compra. Esta sell stop haría el mismo procedimiento para ejecutarse. Y lo que haría es, al último precio que tuviéramos disponible, llevar a cabo esa ejecución. Como se puede ver, las órdenes stop son igual que las market y tienen el algoritmo de ejecución exactamente igual que las órdenes a mercado. Nosotros, a través de este tipo de órdenes, nos apoyaremos para que, ajustando el riesgo, definamos que este nivel sea el último en el cual nosotros sigamos asumiendo pérdidas en una operación que estamos en compra. Si la situación fuese que estuviésemos en venta, como estamos viendo en este ejemplo de aquí, deberíamos de salir de esta operación de venta a través de una compra. Y en este caso, tendríamos buy stop como salida natural de esta venta que tenemos ubicada en el gráfico. Siendo buy limit los tipos de órdenes que podemos ir colocando para ir viendo un target. Otro dato que debemos de tener en cuenta es que podremos visualizar las órdenes que son ejecutadas a través del order flow. Podemos visualizar las órdenes limitadas, todas las órdenes pasivas que están en cola de espera, pero no vamos a poder determinar ni en el libro de órdenes ni en el gráfico de order flow dónde se encuentran ubicadas las órdenes buy o sell stop. Son órdenes que están escondidas y son órdenes que se ejecutan cuando el precio iguala su nivel. Como ahora. Inmediatamente, ese stop-lose se ha convertido en break-even y ha sido ejecutado al mejor precio disponible. Con lo cual, en un proceso de compra... Para poder nosotros limitar el riesgo, vamos a utilizar una venta, stop, en este caso es una venta que saldría a mercado, para tener así controlado la situación de la operación, el riesgo que queremos asumir en cada una. En la parte alta, vamos a solicitar por delante del precio salir con una venta limitada. Y acompañando al precio, podemos ir moviendo por detrás del precio, esa sell stop, definiendo el punto donde queremos que nos saque en la zona baja y el punto donde queremos que nos saque por la zona alta. En el caso de una venta que tenemos ejecutada, lo que vamos a hacer es, a través de un buy stop, una compra a mercado, definir el riesgo de nuestra operación con un stop-lose y la misma situación pero de forma inversa. Buscamos compra limitada para buscar el cierre de esa venta por delante del precio y por detrás del precio y de nuestra entrada. El salto, en este caso, sería stop-lose. Si está por delante del precio, hablamos de break-even. Ahora vamos a sintetizar el concepto, vamos a resumirlo para que nos quede claro. Para salir de una venta, siempre vamos a necesitar llevar a cabo una compra. Si lo que queremos hacer es llevar una venta, podemos ejecutarla directamente a mercado, con una sell market. Podemos hacerlo en un nivel anterior a través de una sell limit y podemos hacerlo en un nivel posterior a través de una sell stop, por debajo del precio. En este caso, nos ejecutaría una venta en este punto a mercado. Cuando el precio regrese al nivel 2865,25, ejecutaría el disparador y con ella la venta, convirtiendo esta venta stop en una venta a mercado. En el caso de la limitada, necesitaría llegar el precio al nivel y consumir todas las órdenes que tuviéramos por delante en la cola de órdenes. Es decir, todas las órdenes que tenemos aquí por delante de la nuestra para llegar a ejecutarla y entrar en la venta. Es muy importante que sepas qué órdenes se ejecutan dentro del precio bid o ask. Entendemos que pueda ser algo complejo al principio, pero esto es como cuando empiezas a conducir, que tienes que estar mirando el cambio de marchas, que tienes que estar viendo si vas en primera, en segunda, para pasar a tercera, etc. Todos estos conceptos, una vez estamos operando con una dinámica en los mercados, están tan interiorizados que no es necesario pensar en ellos para tenerlos presente. Gracias por ver el video.